escúchame bien cabrona a mi no me haces pendejo yo se bien que la cagaste pero no hay pedo pero no hay pedo y aunque tu la hayas cagado yo te quiero dar regreso porque esas pinches malgotas yo no las dejo yo no las dejo a ver pinche vieja yo no te voy a vlogar o regresas ya conmigo o te vas a la verga a ver pinche vieja yo bienvenidos a una emision mas del escorpion dorado yo estoy si a huevo que me encuentro en la casa de un pendejo que dicen que es pinche actor y que hoy le voy a hacer una de mis pinches entrevistas serias wey que tal jaimico camil como estas bien 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 si eres jaimico jaime nada mas ah perdon porque no me pasa bien el nombre pendejos eh perdon wey no te reconoci wey no 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 pasa nada desde que traes tu pinche barba asi de pinche indigente wey como que ya no la capto wey como va wey como va la edad wey chingo no bien si bien bien ya no hay este quien es porque estamos en esta entrevista se esta hablando pon atencion cabron el escorpion dorado pon atencion pues y ese wey que es que tienes muchas canas wey tu no eres de youtube wey como ah la de lo del lo de la que es la computadora andale cabroniza wey platicanos que se siente ser el pinche chavo ruco mas pendejo del mundo no pues es que esta feo eso no 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 eres chavo ruco no 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 si soy nada mas ruco ah si pero no esta tan feo pues esta bien esta bien porque te estas dejando las pinches canas asi como de René Casados porque pues es que siempre sonríe y la fuerza estará contigo ah wey 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 tu si se la sabes wey platicanos aqui tengo mis pinches notas donde son mis notas mis notas que les deje por alla que pues que ya wey que te cagan los pinches mexicanos wey que te fuiste al pinche asi a los pinches ángeles wey a chupar pitos californianos wey platicanos wey no no que no es cierto wey ah no entonces donde estas wey antes estabas alli en pinches tapalapa wey alli en pinche ahi wey asi te rascaba la cola y olias wey y ahora wey antes estabas ahi ay mi jefecito a espárragos y antes asi ay mi pinche paticha wey asi no mames cabron pero si nunca tuve un contrato de exclusividad con Televisa de que hablas ah no pues por pendejo no se la ofrecen a los chingones wey a la gente que vale la pena que la quieren conservar si les ofrecen un chingo de baro wey a los que quieren que se vayan a chingar a su madre wey alli en los angeles eres libre haz lo que quieras pues si puede ser platicanos wey como te lo has pasado aqui de mojado bien bien si tengo green card ah si tienes green card orale como la conseguiste con que pinche coyote pues el mona ahi de la delegacion Miguel Hidalgo tiene medio el color un poquito de la licencia de manejar mexicana esta asi descolorada pero si pasa si chingon no y que estas haciendo aqui wey que dicen que estas asi actuando estoy en una serie muy padre que se llama este Jane the Virgin ah orale famosissima wey es como Big Bang Theory y como friends wey asi de epica todo el mundo la ubicamos como se llama perdon? osea no es que no la ubique wey pero como se llama para recordarle a la gente? se llama Jane the Virgin Jane the Virgin osea traduccion Jane la verde no no es la asi la traduccion podria ser pero esa no es la literal esa es como la otro tipo de traduccion porque cual es la traduccion entonces? es Juana la virgen ah orale y ahi ya que la haces el crimen del padre Amaro no? porque ya que tiempo nos falta ve que la haces a dos ve que la haces a dos que te haces donde juego? que tu no veras o que? que tu no te rascas los huelevos y asi te huele la copia que tal? chingón? soy el papá, el papá de Jane el hijo del papá no? el papá de Jane ah ya me acordé wey el pinche pendejo ese que lo pinche nomina wey y te echa a perder la pinche en serio wey porque no gana ni madres ya me acordé si 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 platícanos como fue a ser nominado por los critic choice awards y quedar un pinche ridículo a nivel nacional porque pinche pierdes wey a ver platícame pendejo no porque no, no es asi osea esa es la nominación es no ganabas ni el pinche te ve y novelas wey quieres ganar esta chingadera no mames piche es diferente es que en Estados Unidos es diferente osea si el premio esta estuvo pero no siempre osea digo Kevin Spacey estuvo nominado ocho veces por un Golden Globy pues no ganó si muy comparable Jaime también y el pinche Kevin Spacey ya se ve que ibas a decir eso a la pinche altura así House of Cards tiembla wey ya llego Jenny La Verde Divergent Jane Divergent si me puse solito es que no mames cabrón todavía hubieras dicho Gabriel Soto y yo wey compartimos asi créditos en alguna chingadera no no ya no te viste de pinche vieja wey ya no solo en privado platícanos de tu transvestismo wey ese te llevo a la fama en Televisa todo bien wey bien es que uno hay que hacer aqui el hambre es no pues cabrona no tengo aqui mis notas wey que tu eras cantante wey chinga tu madre no mames wey como pinche canto wey no se cantantes tan mal tus notas oye ah si wey Y entonces los pinches discos así, ay, saqué discos de estaño, güey, por vender no sé cuántas miles de copes, güey. Ya, cabrón, esos pinches sin maderas, ¿qué, güey? No, lo... ¿Meta cantabas, güey? Sí, canto. Ah, sí cantas, ah, fíjate, sí. Ah, sí, ya me acordé, güey, una película esa de mariachis, güey. Ándale, con Omar Chaparro, ¿lo ubicas a Omar Chaparro? Y se notó el playback, güey, y fue voz natural, güey, pinche, anjata, güey, güey, la roe, y con mi mamá, mi respeto, pendejo, estás bien cabrón, güey. ¿Eres amigo de Anne Hathaway? Soy así, fue mi amante. ¿The guy? Sí, a huevo, güey, yo así la pinche abría de piernas y se me la daba así, cabrón. ¿Me lo jurás? A huevo, güey. Te mandaron, no sé, es que... Federico Zahid Camil Saldaña. ¿Qué pasó, pinche Federico Zahid? ¿Cómo estás? Bien. Perdón, perdón, pensé que eras jaimico, pero no eres Federico Zahid. Jaime. Federico Zahid, ¿no? Kiko, ahora la voy a poner, Kiko Jaimico. ¿Qué se siente tener el nombre más culero del mundo? Pues mis papás no les cayó muy bien, me hicieron la bromita, me hicieron la bromita. ¿Cuántos nombres tienes, güey? Tres. No mames, güey, qué pinche asco, güey, ¿por qué, güey? Porque el poquito es asco. Pues porque no mames, güey, nadie tiene pinche tres nombres, güey. Las únicas personas que tienen más de dos nombres son las pinches prostitutas de Tlaxpan, güey. Es así, güey, hay que variar, güey. Un día soy Jenny, otro día soy la pinche Pelos. Cristal. Ah, ¿ya se supo tu nombre? ¿Eh? A ver, güey, ya, güey. No, me... Ya te caché, güey. No, un cuate me dijo que pasó, güey. Sí, sí. ¿Cómo vas con Hollywood que estás haciendo así temblar, güey, así a las pinches películas? ¿Cuántas películas llevas en Hollywood? Tengo entendido que llevas así viviendo ocho años, güey. ¿Cuántas películas llevas en Hollywood? Janico, rico, jamil. Ni una. No mames, güey. No, como al eso te venís aquí, güey. Para estar ahí en la pinche televisión con la pinche Eva Longoria, güey. Y esas pinches chingaderas, güey. No, Eva no está en la serie. Ah, no. No, se llama Gina Rodríguez, la protagonista. Ah, no. Es que, es que, es que casi todos la ubican. ¿Quién más está, güey? Ganó el Golden Globe. Ay, güey, no mames, güey. Sí, como Kevin Spacey, ¿no? Casi a la pinche altura, güey. No mames. A ver, pinche de ñerro, tú. Cuarón del toro. ¿Estás viendo que este pendejo sí tiene green card y no le hablas, güey? Dale chamba de jardinero. ¿Estás de acuerdo que por eso ya es una opción? Porque hay muchos que no tienen papeles. Yo por lo menos tengo papeles. ¿Sí sabes hablar inglés? Sí. Ay, sí. A ver, habla en inglés. ¿Speak English? Oh, of course, my horse. ¿Really? Yes, 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 indeed. Nice, very good. ¿Sabe decir? Infraestructur. Ah, es una palabra que se usa mucho en el día a día. Ah, es que no sabes tú de cosas de política. En México tienes un pinche presidente muy pendejo, güey, que dejaste ya. Gracias, güey. Chido, gracias por dejarnos ahí el recent presidente de mierda, güey. Te voy a hacer una pregunta en inglés así. So, what do you feel about the Californian girls and his pluses and his asses? Es que son mujeres muy guapas las californianas. ¿No entendiste lo que yo? ¿Qué opinas? ¿De las pinches quesadillas? Ah, no, no. Pues eso no. Soy un hombre casado, hijo. ¿Cómo crees? Ay, no puedes opinar de pinche quesadillas. Pues prefiero no opinar de vaginas. Soy un hombre casado, hijo. O sea, ¿soy casado o castrado, güey? No eres casado o castrado, güey. A ver. Ay, 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 yo lo he ensayunado. Hay una diferencia muy mínima. Sí, sí. O sí, tú ya vas a decir como de tres centímetros de distancia, güey. ¿Cómo sabes sus datos? A ver, cabrón. Con la atención chingada madre. A ver si alcanza. ¿Te alcanzas el culo? Agüero, güey. Ya, pinchejo, no tardas, güey. ¿Eh? ¿Quieres que te demuestre que soy chingón, güey? Tranquilo, güey, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo.